Enseñaron todo mal, me contaron otra historia, me llenaron de palabras que aprendieron de memoria. Los deseos controlados, los recuerdos del pasado y el temor a lo que vian los demás. Me enseñaron todo mal, siempre había algún pretexto, pero nadie me explicaba de una vez lo que era el sexo. Para parecer normal, yo debía ser igual a los que me han enseñado todo mal. Para parecer normal, yo debía ser igual a los que me han enseñado todo mal. Me enseñaron todo mal, quisieron cortar mis alas, disfrazaron el amor para que no pasara nada. No fue fácil el camino, pero pude despegar, aunque me hayan enseñado todo mal. Me enseñaron todo mal, al final abrí la puerta y mientras el mundo gire voy a seguir dando vueltas. Yo no quiero repetir con los que me han enseñado todo mal. No quiero, yo no quiero repetir con los que me han enseñado todo mal. No quiero repetir con los que me han enseñado todo mal. No quiero repetir con los que me han enseñado todo mal. No quiero repetir con los que me han enseñado todo mal.